Hola mis estimados, este día vamos a pintar las llantas de nuestro vehículo Para esto yo ya he probado con varias cosas, entre ellas lo que son los plumones chinos Si quedan bien pintados con estos, pero al poco tiempo hay que retocarse No se por qué, pero se empieza a hacer como polvo la pintura y se cae He visto en muchos foros donde los pintan con pintura de esmalte Y pues hasta el momento han dicho que tiene muy buen resultado Anduve investigando mucho, hay una pintura que es para pintar globos Pero es un poco difícil de conseguir ya que necesitas ir a donde venden pinturas y artículos de serigrafía Pero después de un tiempo recordé que hay promotores o aditivos que se le echan a la pintura Que las hacen más flexibles, en este caso es un promotor de flexibilidad Que le eché a lo que fue pintura de esmalte acrílica Y para pintarlas es muy sencillo, estos son los pasos a seguir Y bueno amigos, así es como se ven sin tratarlas Pues bueno, ya ahorita trae lo que es la pintura de lapicito Pero bueno, si se ve, si se alcanza a notar, pues ya, ya se cayó Vamos a hacer lo que es el trabajo más pesado que es quitar las llantas Yo les recomiendo, trabajen con las llantas fuera del coche Es más fácil y chorrean menos Primero vamos a empezar con thinner y un cepillo Tratando de detallar muy bien dentro de las letras o donde vayamos a pintar En mi caso, bueno, es un cepillo Pero hubiera sido mejor si hubiera tenido un cepillo de dientes Ya que ese pues entra hasta el último rinconcito Limpiamos muy bien Y pues de una vez limpiamos lo que son las otras letras Muy bien, ahora, bueno, mi típico desengrasante Hacemos el mismo procedimiento para tratar de quitarlo lo más que se pueda Y pues quitamos, ahora sí que secamos, sopleteamos o lo que más puedan tallar Ahora sí va la pintura La pintura la eché muy líquida ¿A qué me refiero? A que le eché mucho thinner para adelgazarla Y pues esto es lo más tedioso, lo más aburrido Ir llenando de letrita por letrita La consistencia de la pintura Más o menos Si han visto la leche clavel Más o menos cómo se ve Ah, pues más o menos así la consistencia es como yo le eché Y bueno, pues la verdad la manejé muy bien Y quedó bien también Para que vean ¡Qué hueva! Estar rellenando de letrita por letrita Pero bueno Queda muy bien el acabado No se arrepentirán Y bueno amigos Ya secaron Ya las monté Vean qué tal quedaron Incluso aproveché para ponérselo también a la moto Solo que esa fue otro tipo de aplicación Ahí lo que hice fue con una brocha gruesa Aplicar en toda la parte donde está el Michelin Y ya nada más con estopa y thinner Fui limpiando lo que fue la pura letra y el monito Y bueno mis estimados Así de fácil podemos cambiar lo que es el estilo de nuestras llantas En verdad se ven muy bien Como siempre les he dicho son detallitos Que hacen que se vean bien Y pues bueno en durabilidad yo ya tengo bastantito tiempo Yo creo que si le estamos ganando lo que son estos plumoncitos Y nos da un poco más de margen a lavar bien nuestras llantas Porque el otro plumoncito cuando los tallamos con el cepillo Nos traemos bastante pintura Y este no, este si dura un poco más Eso si, si le dan un banquetazo a una llanta Ahí si tenganlo por seguro que se va a venir la pintura Pero bueno hasta aquí el final de este tutorial Espero les sea de mucha ayuda No me quiero ir sin antes agradecerles A todos los que siguen viendo estos videos Y se siguen suscribiendo Y quiero recordarles Que el conocimiento es poder Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!